Porque nadie me lo pidió, voy a estar contando más experiencias en mi primer trabajo, McDonald's. Porque siempre se puede hablar más de algo, y en este caso no es la excepción. Quedaron más anécdotas por qué contar, y algunos secretitos, los cuales voy a ir desarrollando. Hoy presentamos, el Payasito Alegre 2. Aunque ustedes no lo crean, en el primer capítulo de este podcast, no hablando del capítulo piloto, sino el verdadero primer capítulo, quedaron muchos temas y muchas anécdotas más que no pude contar, porque se me iba a hacer muy largo. Y hoy, en esta segunda parte, vamos a continuar con todas las historias vividas dentro del Payasito Alegre. Todas las cosas, cómo se manejan ahí dentro, anécdotas, rangos, entre otras cosas. Para yo poder entrar ahí, tuve que hacer un mes de entrevistas. Que la entrevista, la primera entrevista grupal, que la entrevista individual, que la entrevista en el local, y que esto y que la otra. Así, un montón de cosas. Hasta el último lugar, llegar a hacerte los análisis para poder ingresar. Y por último, te hacen hacer un curso de manipulación de alimentos. Dentro de lo que es McDonald's, existe el rango locales y el rango oficinas de McDonald's, que serían arcos dorados. Con respecto a esto, vamos a hablar sobre los rangos que existen en McDonald's. A los trabajadores de McDonald's le dicen crew. Como, no sé, creo que equipo, qué sé yo. Los más basiquitos. Son las personas que se encargan de cada uno de los sectores. Tanto de hacer helados, de atender en caja, de estar en la cocina, armar los pedidos. En otras palabras, esclavos. Después de ese rango, el rango esclavo, existe el rango de los entrenadores. Que es lo mismo que un esclavo normal, nada más que es un esclavo con una gorra que dice entrenador. Y la función que tiene esa persona es capacitar a las nuevas personas que ingresaron. Capacitan a las nuevas personas que entran. Les pagan un poco más, obviamente, por tener ese rango de entrenadores. Hay algunos, igual que no sé cómo hacen para llegar a entrenador. Mínimamente, ¿no? Porque son más inútiles. Realmente había gente tan inútil que vos decís, ¿cómo hiciste para llegar acá? Vos sos un chupamedia y por eso es que ascendiste. Y así muchos, muchos ascienden. Por ser chupamedias. Por chuparle las medias a los jefes, a los gerentes. Y eso a mí me repugna. Ojo, eso pasa en muchos lugares, en mucho trabajo. Y para ser justo, en todos los trabajos seguramente. Tenés que tener algún contacto o algo así para poder entrar a cierto trabajo. Para estar en cierto grado de ese trabajo, ¿no? En cierto nivel. Lo que le seguía al entrenador son los gerentes. Y acá dentro de los gerentes hay otro submundo. Primero que ya se empiezan a vestir completamente diferentes. Ahí hay una diferencia notoria. O sea que los crew y los entrenadores usan la ropa normal. En ese momento usábamos camisa y pantalón de jean. En cambio los gerentes usan un pantalón de vestir y una camisa así media rayada. Como bien vestido. Viste, más formales, sin una gorrita. Y existían varios tipos de gerentes. El gerente local, el gerente de turno, el gerente normal. Uno arrancaba siempre por el gerente normal. No me acuerdo cómo se llamó ese rango. Después le seguía el gerente de turno. Después el subgerente. Y por último le seguía el gerente de local. Que era el jefe. Jefe, jefe. Esa había uno solo. Y a los jefes lo iban moviendo cada cierto tiempo cuando cumplía con cierto objetivo. Lo movían de local. Como para que vaya creciendo. Y vos, mientras más méritos cumplías. En algún momento ibas a terminar en la oficina de McDonald's en un buen puesto. Esa sí hay gente que empezó de abajo. Capaz algunos habrán ascendido meteóricamente por chupa media. O bueno, qué sé yo. No saquemos el mérito de todas las personas. Porque algunas personas sí puede ser que sea por mérito propio el que hayan ascendido. No echemos culpas. No juzguemos de antemano. Ahora bien. Irán. Pero qué hay que hacer para ascender en McDonald's. Para poder ascender en McDonald's. Vos tenés que hacer un examen. Una evaluación. De cada detalle estúpidos que se pueden hacer en McDonald's. Por ejemplo. Cuánto es la temperatura de la heladera de no sé qué. Que se encuentra en el quinto escalón de no sé cuánto. 383. Si viviera 384. Listo. Estaba mal. Eran preguntas completamente estúpidas. Que no servían para nada. Pero algunos se lo aprendían de memoria. Y aprobaban obviamente. Yo una vez estaba por hacer el examen. Para poder ascender del puesto básico. Al menos entrenador. Para que me paguen un poquitito más. El gerente de local de ese momento. Antes de rendir el examen. Me dijo. No lo vas a hacer al examen. Tenés el pelo largo. En ese momento. Yo ya estando hace dos años trabajando en McDonald's. En ese entonces. Mi nivel empezó a bajar a propósito. Trepitosamente. Yo me estaba esforzando. Para poder crecer. Yo creía que de McDonald's no iba a salir. Dije. Decía en mi mente. No. Acá en McDonald's me voy a estancar. No voy a conseguir otro trabajo mejor. Me voy a tener que esforzar acá. Pero cuando empezó a decirme eso. A mí. Se me cayó el autoestima para abajo. Y me empecé a esforzar muy poco. En mi trabajo en McDonald's. Cumplía. Sí. Iba. Trabajaba. Y me iba. Nada más. Ahora bien. Con respecto a estos rangos. Esa es la forma. En los distintos rangos que existen. Y como ascendes. Ahora vamos a pasar a una interna. Que existe dentro de McDonald's. Que es. En la comida. A cada empleado normal. O sea. Cada esclavo de McDonald's. El payasito alegre. Para no ofender a los que trabajan. El McDonald's. Te daban de comer. Y lo que te daban de comer era. Por día te correspondía un combo. Pero. Con papas chicas. Era. Papas chicas. La hamburguesa que vos quieras. Y una gaseosa mediana. Después estaban los gerentes. Ellos. Se zarpaban con lo que comían. Que la gaseosa grande. Que la hamburguesa. 15 carnes. Que la papa más grande. Se zarpaban. Porque. Ellos hacían lo que querían. Después había algunos descarados gerentes. Que. Una vez. Pasó que. El local estaba explotadísimo. Un domingo. Que está todo. Desastroso. Porque cuando menos la gente quería trabajar. Porque encima te hacían trabajar en. Fines de semana. No tenías vida social. No tenía vida social. Te hacían trabajar fines de semana. Y el local. Además de estar explotado. Había un gerente. El subgerente. De ese momento. Que el tipo se empezó a preparar. No le miento. Como 15 hamburguesas. Bien. Potentes. Y nos dejó sin carne. Sin carnes. Hechas. Cocinadas. Mientras. Adentro. Del local. Del lado del público. Estaba explotado de gente. Y teníamos un montón de pedidos. Ese tipo. Se merece lo peor. Pero bueno. Que Dios lo bendiga. Ahora si vos te querías llevar un heladito. Tomarte un cafecito. Una media lunita extra. Al McDonald's. Ay Dios. El lío que tenías que hacer. No lío. Las devueltas que te daban. Para decirte. No. Que se yo. Que no. Porque si. Porque este. Por el otro. Que ya de tantas vueltas que te daban. Se te iban las ganas. Era un solo heladito. Que te estoy pidiendo. No es tanto. No seas rata. No te descuentan de tu sueldo. Ellos pensaban. Así. Tenían una camiseta. Recontrapuesta. De McDonald's. Porque pasaba eso. Aparte. A veces. Vos tenías a un compañero. Que trabajaba a la par. Tú. Ya viste. Todo bien. Todos esos meses. Pero cuando ya usaban la camisa. De otro color. A la mía. Se subían al pony. Y se sentían. Súper agrandados. Súper exagerados. Ahí como. Ah. Mira. Donde llegué. Terminó de abajo. Así era McDonald's. Y lo debes seguir siendo. Ahora cuando recibíamos. Las visitas. De los que eran las personas. De las oficinas de McDonald's. Que eran las personas. Como más importantes. Entre comillas. Porque hay algunos. Que trabajaban en la oficina de McDonald's. Pero no eran tan grosos. Eran. Normalitos. Venían. Saludaban al gerente. De turno. Y estando nosotros igual al lado. Ni nos miraban. Y seguían de largo. No nada. Eran una basura de personas. Y lo deben seguir siendo. Y así le va a ir. Siendo explotado toda la vida. Gracias a Dios. Yo pude comprar mi libertad de McDonald's. Y ahora estoy en un buen trabajo. Con respecto. A los largos años que estuve en McDonald's. Que fueron más de dos años y medio. Me quedaron varias anécdotas por contar. Y le voy a pasar a contar. Una vez. No es una anécdota mía. Me contaron que le pasó a una compañera. El local estaba llenísimo. Como siempre. En la mañana. Que no había café. Que faltaba media luna. Que el bagel con huevo. No se hacía. Porque a veces los huevos tardaban mucho. Pero hubo un caso en particular. Que una señora quería un café bien caliente. Mi compañera le llevó. El café recién hecho. De las cafeteras de atrás. Porque. Para servir el café. Había cuatro cafeteras. De adelante para atrás. Eran de lo más frío a lo más caliente. O sea. Frío entre comillas. No estaba frío. Estaba caliente. De un poquitito más caliente. A más caliente. Le sirvió. La mina. Agarró. Vio. Ni siquiera aprobó. Le dijo. Está frío. Cámbiamelo. Y bueno. No pasa nada. Te lo cambio. Fue mi compañera. Le cambió el café. Dijo. Te estoy diciendo que está frío el café. Le dijo. Pum. Se lo dio. Se lo cambió de nuevo mi compañera. Fue. Y a la tercera vez. Le dijo. Pero a ver rena. Vos no entendés. Esto está frío. Mi compañera. Destapó. Le tiró el café encima. Y la señora. Le dijo. Ay. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Y mi compañera le dijo. Ah. No era que estaba frío. Le dijo. Uno perdía la cabeza ahí dentro. Y las personas. Nos basureaban de tal manera. Que pensaban. Que nosotros no valíamos nada. Pero éramos. Igual de personas que ellos. Nada más que nosotros éramos mejores personas que ellos. Porque ellos eran unos soretes. Por venir a comprar a McDonald's. Y todos los días. Cuenta la leyenda. Que una vez vino una persona. A McDonald's. Y se pidió un combo. Que no sé qué. Y el tipo quería. Sobrepasarse. Con. Como siempre. Que van. Prepotean al cajero. Después cuando le dan el pedido. Le dicen. No las papas están frías. Que esto. Que la otra. Que no sé qué. Que yo no te pedí esta hamburguesa. Que te pedí otra. Que yo te pedí sin hielo. Que con hielo. Que sin sal. Que con sal. Sí. Un montón de vueltas. Dio el tipo. Hasta. Que el señor. Dijo. No quiero que me duban la plata. Así me voy a comer a Bargar. Bueno. Le dieron la. La plata. Le hicieron. Una nota de débito. O nota de crédito. No sé. Creo que nota de crédito. Porque le tienen que acreditar a él. Pero nota de débito. Sería para. El cajero. Que es. De ese débito. De la plata que le sacaron. Para devolverse la señora. El señor agarró su plata. Así todo agrandado. Salió del local. Y dobló. A la derecha. El cajero fue corriendo. Así cerca. Dijo. Disculpe señor. Bargar queda para el otro lado. Le dijo. Y el tipo. Pensaba que iba a decir. Viene a pedirme disculpas. Viene a pedirme disculpas. Y a regalarme. El combo que yo elija. Pero cuando le dijo eso. Su cara se transformó. Completamente. Y se fue. A la miércoles. Ahora vamos con las anécdotas. Que me pasaron a mí. Realmente. Como habíamos mencionado. En la primera parte del podcast. Las personas. Cuando van con sus amigos. A comer a McDonald's. En grupito. Se creen que son graciosas. Le tiran chistes a los cajeros. Los cargan. Le faltan el respeto. Los sobran. Los prepotean. Todo porque están en grupitos. Porque son todos valientes. Pero después vienen de a uno. Y se comen los mocos. Un día me pasó a atender. Una de las tantas veces. Me pasó a atender a un grupito. Y estaban hablando así como bobitos. Papasitas de McDonald's. Coca. Así. Esto. Le agarmo el pedido. Le cobro. El local. Siempre como sin presión. Esto fue un fin de semana. Encima. Para gol. Peor todavía. Más lleno todavía. Le termino de tomar el pedido. Apoyo a sus brazos sobre el mostrador. Como haciéndose el cancherísimo. Y me dice. Disculpadme. Hoy es mi cumpleaños. No me van a regalar nada. Lo podrido de la vida. Cansadísimo. Ya habiendo bajado los brazos de tan joven. Lo miro muy desganadamente. Y le digo. Ah. Feliz cumpleaños. No te vamos a regalar nada. El que sigue. Y el tipo me dice. Pero a mí. En los McDonald's del mundo. Me regalan siempre algo. Y yo le dije. En el McDonald's de Argentina. No regalamos nada. El que sigue. Y vino la persona de atrás. Y uno ya estaba cansado. Ya estaba. Se sentía tan impuno. Después de tantas personas que atiende. Que ya no le importaba nada. Solo quería irme. Renunciar. Escupirle la hamburguesa. Escupirle la cara. No sé. Tantas ideas se me venían a la mente. Y nunca hice nada. Por respeto. Por respeto. Para demostrarle que soy mejor que ellos. Obviamente. Otra vez vino un señor. Bastante grande. Sí, de traje. A merendar. Café con medialunas. Café negro con medialunas. Café grande. Café grande. Antes teníamos al costadito. Hay un sector. En donde vos te agarrabas del azúcar. Y el edulcorante. Y las personas agarraban lo que querían. Y viene el señor. Y decía. Me dijo mejor dicho. Disculpame. ¿Dónde está la pimienta? Yo lo miré y le dije. ¿La qué? La pimienta. Y yo lo miro y le digo. Pero. Usted se pidió un café. No se pidió una hamburguesa. Y el tipo. No sé. Se hizo el barista. Me dice. Lo que pasa. Que en Europa. Le ponemos. Pimienta. Al café. Pará. Le ponemos. Si vos sos del anuso este. ¿Qué te haces acá el europeo? Viejo. Salame. ¿Qué te haces el europeo? Si vos naciste acá. En la villa de acá a la vuelta. ¿Qué te haces el cheto ahora? Viejo. Salame. Y uno disculpame acá no. Tenemos pimienta. Ah bueno. El tipo. No solo se mandaba a la parte. Sino que no se daba cuenta. Que estaba. Merendando en McDonald's. No estaba merendando en una cafetería. Súper refinada. Estaba merendando en McDonald's. Así que no te me vengas. A hacer el finoli. Si pagaste ese cafecito. 3.50 en ese momento. Dale. ¿De qué te la das? Viejo. Cheto. Con todo el respeto del mundo. Siempre que se merecen acá a las personas. ¿Eh? Sin faltar el respeto nunca. Y ya llegando a la última anécdota que me queda tal vez. No. La anteúltima perdón. Sucede lo siguiente. El local increíblemente estaba vacío. Viene un chico a merendar. No. Perdón. Un chico que ya había comprado un combo. Un cuarto de libras. No sé lo que había comprado. Se va. Le damos su pedido. Estábamos contentos porque el local estaba vacío como nunca. Se va a comer y vuelve. Vieron esas personas que ustedes lo ven. Y dicen. O sea como que Laura no sé qué es. Tiene algo. Que le sale de los poros de la piel. Y vos decís. Este es un estúpido. Marca cañón. Te das cuenta la cara de salame que se le cae a pedazos. La cara de idiota. Que ya lo ves y decís. Si este me dice algo le emboco una piña. Vos ya lo veías al chico así con esa aura de idiotez que tenía. Viene así con la cara así toda de salame que tenía. Y me dice. Disculpadme. ¿Dónde están las más turbitas? ¿Qué? Las más turbitas. Más turbitas. Le digo yo. Cochino. No, no le dije eso. Sí, más turbitas. Eso. Sorbetes dirás. Porque a los sorbetes. Al menos en Argentina le decimos pajitas. Y el boludín. Dijo más turbitas. Así. Ya con tan solo verlo. Vos te das cuenta que era medio bobito. Las pajitas las tenés allá. Le dije a la derecha. Ah, bueno. Así. Y se fue así con toda su cara de boludín. Encima vino con el aspecto como querer sobrarme. Y una de las anécdotas que me quedaron. Tal vez de la última. Que les comenté. Fue la siguiente. Un día también local. Milagrosamente otra vez vacío. Ya me estaba por ir. Capaz me quedaba una hora. Media hora. Viene una persona. Se pide. Una hamburguesa de pollo. Y le tarda un poquitito. Porque en McDonald's. Lo que más sale son las hamburguesas. De carne. Y las que menos salen son de pollo. Por eso hacen menos cantidad cada cosa. Y pero para que se haga. Se frite el pollo. Tardan como seis minutos. La cosa es que. Estuve esperando. Viene. El pedido. Y le voy a hacer una aclaración. La persona que estaba ahí. Tenía la voz. Si ustedes vieron Dragon Ball Z. Y vieron a Trunks chiquito. Tenía la voz de Trunks chiquito. Si quédense con eso. Con esa voz. Una persona. Bermuda. Remera negra. Camisa arriba de la remera. Pelo corto. Una persona que habitaba. Una corporalidad grande. Con todo el respeto. Y viene un compañero y me dice. ¿De quién era la hamburguesa que le faltaba? Ah si ahí del chico que le falta. Y la persona me dice. Gracias. Pero soy una chica. Y yo lejos de pedirle disculpas. Le dije. Ah bueno. Es lo mismo. Seguramente en esta época sensible. Que son todas las personas. Me van a decir. Ay pero sos un machista. Decí que me escuchan. Nueve personas. Así que no me importa. Muchas cosas pasaron en ese local. Y ahí aprendes también. Las personas. Que te sorprenden día a día. Por ejemplo. Al principio les comentaba. Casi al principio. Cuando venían a pedir café. El azúcar. Estaba al costadito. Para que vos te agarres la cantidad que vos quieras. Pero eso lo tuvimos que sacar. Porque las personas agarraban. De apuñados enormes. Y se los robaban. Personas de la calle. Personas con ropa normal. O sea camisa jean. Personas de traje. Todos se robaban el café. El café no. El azúcar y la edulcorante. Puede ser tan miserable. En robarte eso. Y uno de los secretitos de McDonald's. De McDonald's para que vos. Te midan el nivel. De atención. Venían unas personas. En el horario más potente. Que era ponerle. De doce y media. A doce y media. Ponele. Podía llegar a venir una persona. Que se llamaba Mystery. Ese Mystery. Si pedía. Un combo en específico. Se lo tenían que dar. De la manera más rápida. Amable posible. Sonriente. Así decían. Ojo que este es Mystery. Dáselo. Sonriente. Y armalo rápido. Los combos que le podían pedir. Eran un cuarto de libra. Un Big Mac. O unas Nuggets de 10. Cuando tocaban esos pedidos. Solos. Sin nada. Así como venía. Eran los que le daban prioridad. Por más que haya 15 personas. En la fila. Si venía uno que pedía uno de esos 3 combos. Le daban prioridad. Porque. Ese era el Mystery. Y el Mystery era quien. Jugaba. A ver que tan rápido me atienden. A ver que tan prolijito está el cajero. A ver que tan lindo están los pedidos. La hamburguesa calentita. Injusto ¿no? Ahora no sé cuáles son los pedidos Mystery. Debe seguir existiendo. Porque es una forma de evaluar que tenía. Me pasó una vez. Cayó Iram. O. Bromatología. No sé cuál de las dos. Creo que. Bromatología. Y cuando cayó Bromatología. Empezaron a esconder las. Ensaladas. Que tenían al aire libre. Porque las ensaladas las armaban en el día. Y después las metían. A la heladera. Las empezaron a esconder. La parte de arriba. Que era el sector de donde. Estaban los de mantenimiento. Que den gracias. Que no le hayan pasado nada. A esas personas. Que después comieron esas hamburguesas. Ensaladas. Así que ojo. En las ensaladas de McDonald's. Aparte. Qué clase de persona. Irresponsable. Con poco sentido. Común. Se va a McDonald's. A pedir. Una ensalada. No seas careta. No seas cara dura. Para qué querés ir a McDonald's. Pedirte una ensalada. La verdad que. No los entiendo. Y hasta acá llegó. Esta sección. De dos. De dos capítulos. De. El payasito alegre. Espero que les haya sido. De información. Inútil. Para su vida diaria. Información útil. Información curiosa. Lo que sea que ustedes. Sientan. ¿No? Con esto. Y espero que lo puedan compartir. Que podamos expandir. Estos capítulos. Acá de más personas. Acá de más. Corazones. Que esto le pueda llegar. Y como siempre les dejo. El consejo del día. Gente. Si ustedes van al mar. Y se hacen los cancheros. Así. Yo no le tengo miedo al mar. Yo sé nadar. Al mar. No se le tiene miedo. Se le tiene respeto. Ojo con hacerse los cancheros. Porque viene una ola. Te absorbe. Y te ahogas. Y tenés que después estar pidiendo ahí. Como un salamín. Al guardavidas. Y que te salve. Así que acordate. Al mar no se lo subestima. No se le tiene miedo. Sino que al mar. Se lo respeta. Espero. Haberles. Hecho de entretenimiento. Y no se olviden. Que cada semana. Cada martes. Subo un nuevo capítulo. Contando. De alguna cosita. Según. Mi punto de vista. Hasta la próxima.